Hola, hola, ¿cómo están hermosas? Bienvenidas a mi canal. Ya saben que aquí encontrarán muchas ideas de outfits y en esta ocasión les presento looks para otoño-invierno que me encanta esta temporada y no me voy a cansar de decirlo, así que ustedes pueden checar todos los vídeos que les voy a estar presentando. Son ideas para la temporada de otoño-invierno. En esta ocasión les muestro opciones en color gris que la verdad está súper de moda, súper combinable y siempre en tendencia para estas fechas. Los colores marrón, los colores vino, el negro, son colores que no pasan de moda. También el color mostaza es uno de los principales que estaremos utilizando y también el color verde oliva. Me encantan estos colores, las tonalidades me parecen perfectas porque combinan súper bien, colores sólidos son importantes, combinarlos muy bien. Para que ustedes luzcan súper guapas, aquí yo les dejo diferentes opciones para que vistan, combinen su ropa y empiecen a utilizar este tipo de opciones en esta temporada. Atrévanse a utilizar botas. Se llegó el tiempo que más nos gusta y que más podemos utilizar estilos y combinaciones. Y bueno, aquí les dejo solo algunas ideas. No olviden ver todos mis vídeos para que se den más opciones a la hora de vestir. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!